El mandatario chino Xi Jinping afirmó el jueves que su país está dispuesto a reforzar la cooperación con Irán en el marco del BRICS y otras plataformas multilaterales con el fin de impulsar un desarrollo saludable y sólido del multilateralismo. Sí realizó estas declaraciones con motivo de una reunión que sostuvo con el presidente iraní, Ebrahim Raisi, al margen de la decimoquinta cumbre del BRICS.